El día de hoy salió esta doble mejor 84 más en SBC, es una EVO interesante porque te pueden salir muchos caminantes pero lo que te piden me parece un poquito caro, porque dentro de esta plantilla tienes que entregar 3 de 84 más y en general una global de 83, o sea 3 de 84 y por ahí lo rellenas con 81 Muchachos, igual esas 3 de 84 me causa duda al final si la abres y te salen 2 de 84 sería F pero yo creo que es probable que aquí te camine, también tenemos nuevo showdown entre Politano y Darmian Ahora, Politano me parece una carta interesante con buenos playstays pero para esa posición yo necesito más ritmo no solo 87 se queda un poquito atrás pero este tipo puede quedar muy chetado con 89 de ritmo y 88 de regate si es que mejora Ahora me parece más interesante si es que ocupa sería este Darmian no porque puede jugar tan bien como defensor central y con respecto a los playstays tenemos anticipación y también tenemos el block que me parece interesante y con respecto a los atributos tenemos un ritmo de 83 que está muy bien para un central y tenemos buena defensa y buen físico, el ritmo se elevaría a 85, la defensa 86 y el físico 84 si en todo caso este Darmian mejore ahora puede que mejore un punto nada más como fue el caso de Caicedo y de Ugarte Evoluciones estéticas y exclusivas, estas son estéticas y nada más ¿Qué mejora esta evolución? En la carta, en estadísticas, en atributos, absolutamente nada, solo ves que hay unos fueguitos en 3D en las esquinas lo único que mejora, no hay dos evoluciones iguales literal, puedes meter el vanguardista que quieras para que los fueguitos en las esquinas, en la esquina superior derecha y en la esquina superior izquierda como que resalten un poco más en 3D pero después nada más, ahora sí, pack opening nuevos objetivos con Rush para ganar sobres interesantes, no por 70.000 puntos consigues una doble 83 o más y al final un player pick de 84 o más, siempre es importante jugar Rush lo mínimo que tienes que entregar son las 3 medias 84, las demás medias de 82 y una sola media de 83 para esta doble mejora vamos a ver si vale la pena, yo creo que deberías probar suerte sí o sí, te lo adelanto, si tienes las medias intransferibles ya la tenemos por acá, mucha suerte para mí y vamos a ver si es que terminó valiendo la pena camina, vale, delantera es Pajor, no, hay otro caminante, no, Pajor obviamente es una carta de medio 87 que yo sí la afirmo porque entregamos medias bajitas intransferibles y nos devolvieron un 87 que puede servir para una plantilla de jugador de SBC más interesante pack de Road to a Knockout y Rush total y tú rajando el pack opening este es buen contenido a ver, ¿qué tenemos por acá? TS está en italiano esto puede ser Di Marco, si es Di Marco yo lo firmo, que he visto mucho a Di Marco en sobres esa, yo sinceramente lo firmo a Di Marco segunda doble mejora y tenemos el pack de Road to a Knockout y Rush total, primero vamos a darle a esta que esta mejora se renueva siempre, ¿no? y de hecho con lo que te sale en la mejora combo 81 más y en la doble mejora 84 más, si no te sale algo realmente interesante puedes probar suerte acá y te puede salir esta chica de Real Madrid como se llamaba Antonia Silva, ¿no? que son cartas acá que pueden mejorar excepto las Total Rush ¿qué tal la doble 84 hasta ahora? vamos a abrir algunas cuantas, mi hermano todavía no te puedo decir si es que valen la pena o no tengo que abrir más ahora, vale 17.000 monedas y veo que están saliendo caminantes como en esta ocasión ¿qué es? Kelly si no me equivoco, ¿no? puede ser ahora, claro, es Gemp si es una media 86, no sé que tanto vale la pena porque la mejora vale, repito, 17k aproximadamente y esta media vale como 10k, ¿no? ahora la media 84 también vale algo pero yo creo que para probar suerte, si tienes las medias 84, deberías probar estoy tratando de llegar a 120.000 suscriptores antes de que termine el año y para eso necesito de tu ayuda así que si te está gustando el video te agradecería un montón que le des un like y le des a ese botón de suscripción pack de héroe básico, vamos a darle directamente a este lindo pack yo sé que el video es desde el 84 más y en todos los shareplays vamos a ver el 84 más pero también es interesante ver esto este no puede ser a lo Wairan si no me equivoco es Nor es Nor, qué pesado este Nor no es W Nor, no es W Nor yo también abrí mi sobre la vez pasada y me salió un Cahill, de hecho ya lo tienen en un video en YouTube en el video de la recopilación de héroes ahora sí, vamos a darle a esta W84 más que espero, por favor, a que sea mejor no camina me vuelvo completamente loco alemán de la liga google Bundesliga femenil vamos a ver qué hay detrás Fromms y Aspas dale mi crack W84 y tenemos el pack de Road to the Knockout y Rush Total en serio todo el mundo me invita va a parecer la recopilación de Road to the Knockout y Rush Total pero esta es la que nos importa dale mi hermano pero el otro sobre de todas maneras es interesante yo no tengo el mando dale tú por favor mi pichas le dio a ver, que camine por favor no camina segundo seguido que no camina defensor central quien puede ser francés ok, Pavard y Alex y tenemos el pack Rush Total y Road to the Knockout que hemos estado abriendo varios de estos que este se renueva y no le cuesta mucho a ver camina delantera Miedema de todas maneras de la Barclays ¿qué pasó Luján? estamos como siempre gente en directo en Twitch abriendo estos sobres el link te lo dejo en la descripción de este video Miedema dale mi hermano le dio este es Total Rush obviamente camina lateral izquierdo mira justo estábamos hablando no Dalot iba a decir pero es Guerreiro ya Guerreiro igual se firma no puede ser MC este tipo como MC Guerreiro es bueno igual W84 o más estamos con el Profe Magro suerte que Merlos me acaba de invitar a SharePlay ahí voy dale Profe de uña le dio que camine por favor camina y es vanguardista ojo y es portero y es Zamba ¿no? va un poquito laje esto pero de todas maneras se ve claro Zamba vale la pena yo creería que que en este sobre por ahí si ¿no? aunque solo es una media 85 no sé qué tanto creo que tenemos como siempre al costado el Road to the Knockout o Total Rush ¿no? ahí está dale mi hermano gracias por invitarme mi estimado vamos a ver Total Rush ya extrema izquierda no está mal no espera ¿quién es? pensaba que era la del PSG del Wolfsburgo ¿quién es? no la saco Berenstein oye me enfrenté ante esta chica y es buena es muy buena a mí me parece que en esta mejora está bien intentar no porque no cuesta caro siempre y cuando tengas el IF intransferible este es en Don Belé no me vas a engañar porque este sale acá a rato y este está muy barato ¿no? creo que Zaire Emery también te puede salir acá ¿quiere que abra también el sobre de 1500 FC Points? en breves pero primero quiero darle este sobre si no camina vamos a saltarlo ¿ya? defensor central ¿quién es? Stone si no me equivoco si, para adentro quiere probar suerte en el pack vanguardista deluxe es un pack transferible vamos a darle muchísima suerte camina defensor derecho este es Joshua Kimmich ¿tenemos otro caminante atrás? no no, no, no solo Joshua Kimmich y este es un 82 o más ¿no? bueno, lo interesante también es que tenemos 10, 82 o más un Joshua Kimmich no lo firmamos tanto ¿no? y aquí esto da un poquito igual ojo que este man yo prefiero escogerlo a él claro porque el otro ah Badu no corre nada ¿no? y este tipo corre 95 como mediocampista de derecho de la serie me parece interesante lo puedes combinar igual y acá bueno lo dejamos por acá vamos a darle van a empatar dice dijiste háganse a Caicedo ahora lo tengo que mandar en un SBC pero Caicedo mejoró o no claro no lo que tenía que mejorar pero algo mejoró ¿qué es esto? creo que incluso ni caminaba este ah ah no es Lang vamos a ver cómo le va al PCB Total Rush Road to a Knockout parece que hemos abierto estos más que el 84 más si no si MC este es Savitzer Savitzer lamentablemente está en menos de 20.000 monedas y es una tendencia que acá te toquen cartas de menos de 20k W84 de nuevo vamos a darle primero tanto se están abriendo esto que yo también me lo quiero abrir delantero centro este Sesco que es una de doble Sesco está por encima si es que no me equivoco mi sesquito de las 67.000 monedas no está nada mal 67k por ese Sesco por los atributos que tiene pero y aparte tiene buenos playstyle pero yo creo que ese Sesco necesita mejorar vamos a ver cómo le va el Leipzig y acá tenemos a Blajovic ¿viste el contenido de mañana? a ver coméntame uy no me digas que se viene Sesco en mi cuenta porque Sesco me salió en el último de estos sobres me animé por hacerlo mañana vamos a tener nuevas evoluciones vamos a tener más cosas dime que es la vale es la del PSG no está mala estoy teniendo suerte en estos sobres y esta chica yo la quería probar porque tiene 5 skills a Martens Van Ler no? tiene 88 de tir es una muy buena carta no es la más cara pero yo de todas maneras lo firmo para 62.000 monedas para adentro otro pack de estos y terminamos con la de 84 más este es Road to a Knockout de la conference y si no me equivoco no camina ¿no? este es C.H es que C.H así mejore uy ya lo tiene otro Road to a Knockout suerte mi hermano vamos a darle total rush esta es la del Wolfsburgo que tiene números muy interesantes repito esta carta en realidad las chicas a mi me sorprende tienen números muy buenos vale a ver muchachos vale la pena esta mejora sinceramente y repito si tienes las medias intransferibles de 84 te sale gratis prueba suerte no ahora no vamos a ver a cada rato caminantes en esta mejora en este caso tenemos acá Baratskelia no hemos visto ninguna carta realmente top pero por ahí si quieres medias más altas de 84 aquí en esta mejora es muy probable que las consigas Baratskelia en esta mejora